El día de estar conmigo en la calle Me despide que no se puede olvidar Y todos mis amigos gritanos Que nunca me llaman La vida pasa al cine y va Y todo cambia para más Y en mi barro se baila hacia 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 Cantamos el pensamiento de la gente y nunca les parecieron salas Hablamos como somos hermanos de lucha y de siempre Nunca nadie va a chocar para atrás Cantamos el pensamiento de la gente y nunca les parecieron salas Hablamos como somos hermanos de lucha y de siempre Nunca nadie va a chocar, la vida pasa sin igual Y todo canto para dar, pero en mi barrio se va a chocar Nunca nadie va a chocar, la vida pasa sin igual Y todo cambia para más, pero en mi barrio se va a chocar Stop, 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 stop